Hey, hola que tal mundo de Androestudo, bienvenidos a su canal Androestudo chicos Gracias por estar aqui una vez mas en el canal y nada chicos Vamos a pasar con lo que viene siendo este genial video Donde vengo atras a todos ustedes el como personalizar su telefono con Android en 1 o 2 minutos Básicamente utilizando solamente dos aplicaciones Personalizaciones para ustedes chicos, para los que siguen el canal Se que muchas personas aca pues son mayores, adultos, niños, adolescentes Este método pues que vamos a utilizar Básicamente aplica para todo el mundo, las personalizaciones que ustedes quieran Entonces chicos lo que vamos a hacer es descargar la aplicación Que se encuentra en la parte de abajo, se llama CM Launcher Ahí esta, simplemente la van a ejecutar Y como pudieron ver, ante sus ojos ya inmediatamente cambió la personalización de nuestro smartphone Por un contenido muy interesante, la verdad muy diferente Pues que no aplica para todos, pero podemos elegir Así que pues vamos a iniciar donde dice aqui Daily Theme Ahí esta, vamos a entrar, vamos a darle click Y vamos a ver que hay muchísimos temas que estan pues en destacados En temas nuevos, que han subido nuevos usuarios o nuevas categorias Aquí digamos podemos colocar donde pone pues en el tema de destacado Y vemos una gran variedad pues de temas Como les digo para niños, para chicas, para chicos Por ejemplo no se a los que les gustan los videojuegos Sacan categorías Vamos a entrar aqui en juegos Ahí esta, simplemente pues entraríamos a juegos Vamos a buscar uno que me parezca bonito, este de autos Que no se como se llama el juego Simplemente le damos click encima, nos va a abrir la Play Store Vemos que es totalmente pues gratis Y simplemente pues como que le daríamos instalar Ahí esta, vamos a darle aceptar Y pues nos descargaria lo que viene siendo el tema Simplemente pesa muy poquito La verdad 3,92 MB Eso no es absolutamente nada Vamos a esperar a que nos instale Y vamos a darle abrir A lo que viene siendo pues este complemento Por eso les decía que son dos Básicamente dos aplicaciones las que tenemos que usar Para tener el tema que nosotros queramos Vamos a darle abrir Ahí nos estaría ejecutando Y pues simplemente le damos como aplicar Aplicando tema Como les digo es muy sencillo chicos Y pues vamos a tener si queremos Cada día una personalización completamente diferente A nuestras necesidades A nuestros gustos Y pues eso lo interesante de Android chicos Que nosotros podemos utilizar Nuestro teléfono como nosotros Y pues queramos verdad Entonces como les digo aquí estaría pues Aplicando lo que viene siendo el tema Y simplemente pues lo que debemos hacer Es esperar un tanto Tener paciencia Y ya estaría chicos Ahí esta Simplemente ya nuestro tema estaría Completamente instalado Con iconos diferentes Fondo de pantalla diferente Y pues un sin fin de muy buenas opciones Pues acá vamos a hacer como El estilo pinza Ahí esta Vamos a poder ajustar los efectos Si nosotros queremos no se Que la pantalla se gire así Ustedes están viendo Buen circulito Muchas opciones chicos La verdad muy bonitos Vemos que tienen muchísimas transiciones Que son pues como les digo Cada quien realiza su personalización Pues como el verdaderamente quiera Vamos a tener el tema de las carpetas Para que nosotros pues podamos navegar Simplemente tiramos para atrás Y ya estaría completamente configurado Ahí esta Completamente configurado Pues a nuestro gusto También vamos a tener un widget del tiempo Que vamos a poder utilizar Como nosotros queramos Así que pues nada chicos Les recuerdo que pues ustedes pueden seleccionar Cualquier personalización Recuerden suscribirse al canal Para muchísimo más contenido Recuerden mi nombre es Cristian Rojas Un saludo para todos ustedes De verdad Muchas gracias por estar en el canal Y pues esto ha sido La personalización Que nosotros queramos Ahí esta Temas para chicas Sé que a muchas mujeres Les gusta Lo rosado Así que pues No se Pueden descargarse el tema Que ustedes prefieran El de su preferencia Recuerden simplemente lo selecciona Le dan Instalar Ahí esta No me quiero ir Sin mostrarles esta personalización Para hacer que Muchas chicas Nos siguen en el canal Y saludo para todas ellas A las chicas Android Esas chicas que les gusta Personalizar También su teléfono Y si Llegaron hasta este punto Todas las chicas Comenten allá abajo Pues no se Cual personalización Les gustó Y que la compartan Con todas las chicas De la comunidad Así que pues nada chicos Recuerden Mi nombre es Cristian Rojas Este es su canal Un saludo para todos ustedes Y como siempre Termino los videos Esperando que aplique El tema Y Ya ustedes saben De verdad Muchas gracias Y Esperemos a que aplique El tema Ahí esta Ahí esta Ahí esta No me quiero Despedir todavía Porque quiero que aplique El tema Quiero mostrárselos Y Bum 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 Bum